Este hotel está situado a solo 100 metros de la playa, en el centro de Tapia de Casariego. Cuenta con conexión wifi gratuita en la recepción y en el restaurante y ofrece habitaciones con calefacción, baño privado y televisión. El Hotel Restaurante San Anton se encuentra a 4 kilómetros de la autopista 8 y a 120 kilómetros de Gijón y Oviedo. Dispone de aparcamiento gratuito. El restaurante San Anton sirve platos regionales a la carta y está especializado en carnes, pescados y mariscos. También ofrece menú del día. De junio a septiembre se puede comer en la terraza al aire libre. Tapia de Casariego es una localidad famosa por el surf y está bien comunicada con el Camino de Santiago. En la zona se puede practicar senderismo y golf. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!